Tú tenías que ir a la iglesia obligado Y en ese entonces mi mamá me dijo Ya yo perdí a mi esposo, no quiero perder a un hijo La Voz de la Atalaya Un programa que nació del espíritu para el espíritu Para ser bendecido, edificado y sanado Conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra La Voz de la Atalaya Bendiciones mi gente, bendiciones Una vez más con ustedes Esto es Hablemos de Pastor a Pastor En nuestro programa La Voz de la Atalaya Hoy tenemos como siempre un invitado especial Él se presenta a la audiencia Dios le bendiga a mi Señor Cruz Por gracia y misericordia Le estamos pastoreando En Centro Cristiano Camino de la Salvación Santo Domingo Norte Acá en Villameya Estamos en la Plaza del Norte Por gracia del Señor tenemos ya 11 años en el ejercicio pastoral Y para nosotros es una honra poder estar aquí compartiendo con ustedes En este segmento En este segmento hablemos de Pastor a Pastor Yo sé que hoy vamos a aprender bastante Hoy nos vamos a nutrir con este hombre Porque hay mucho que escuchar, él tiene mucho que dar Así que Pastor, de verdad que nos sentimos contentos Que haya aceptado nuestra invitación Pastor, entrando en materia ¿Cómo inicia al pastorado a Brancos? Bueno, yo nací en un hogar cristiano Como se dice Crecí, fui formado Mi papá, una persona muy estricta Tú tenías que ir a la iglesia obligado Aunque tú no quieras Hoy en día los padres son muy flexibles Para ese entonces no Y nada, yo crezco en una iglesia Ya cuando llega la parte de la adolescencia 17, 18 años Éramos músicos A mi papá le dijeron Haz que tus hijos sean los músicos de la iglesia Y esa responsabilidad va a ser que nunca se descarrien Entonces fue cierto Porque entonces Cada vez que nosotros faltábamos a la iglesia Teníamos a todo el mundo ¿Dónde ustedes estaban anoche? Que no hubo música Porque uno es el que le llevaba la alegría a los cultos Cuando uno no iba Se notaba Porque no sonaban los instrumentos Entonces ya uno tenía la presión del pastor Y de toda la iglesia encima Ya uno creó una responsabilidad De estar siempre en la iglesia Pero Llega el tiempo de la duda ¿A qué sabrá un cigarrillo? ¿A qué sabrá una cerveza? ¿A qué sabrá esto? Entonces llegaron ofertas Para tocar a nivel secular Como músico Ahí tenemos un tiempo Donde nos apartamos Del camino Y fue un tiempo De mucha depresión Mucha tristeza Mucha enfermedad Y recuerdo que Unos pastores de Santiago Me invitaron A Santiago Y estando allá Pasando un momento De mucha tristeza Había un predicador Que bajo el don de ciencia Que creo en el don de ciencia Me dijo Allá atrás El muchacho que está allá atrás Yo recuerdo Que tenía como 18 19 años Me dijo Tú te llamas Abraham Eres padre De muchedumbre Vas a trabajar Con jóvenes Y vas a ser pastor Y desde ese día Me marcó Como Con esa palabra Ya desde esa edad Yo sabía Que Dios tenía Ese propósito Conmigo Mi papá Fue pastor Y ya A los dos años De mi papá Ser pastor Mi padre muere Entonces ya Me toca Continuar El legado De mi padre En la misma iglesia En la cual Mi padre Era el pastor Excelente Excelente O sea Que El pastorado Te cayó Por así decirlo Como es el gente Del cielo No era que te estaban Preparando una obra No fue que te Mandaron a un instituto Para prepararte Como pastor Sino que ya Ausencia de tu papá Tiene que tomar La responsabilidad De la iglesia Entonces Los líderes Que estaban Por encima De tu padre Ellos vieron Bien que seas tú Que tome la responsabilidad Del pastorado Porque no optaron Por traer otro Bueno Hay Momentos En la vida En que Marcan Decisiones Yo recuerdo Que A los últimos días Que mi papá Estaba Otros Estábamos dando Una campaña En San Felipe Villameya En un sector Llamado Ateiyagua En un lugar Conocido Para las Las personas Por ahí Ahí se hacía Mucha Muchos Maní Se practicaba Mucho La hechicería La hechicería La blanquería La campaña Y frente a frente A la campaña Había una fiesta De maní Recuerdo Recuerdo Que esa noche Estaba Y Estaba Gatando Frías Mi hermano Y Recuerdo Que yo dije Aunque llueva Un sol Vamos a lavar Dios Me cayó El aguacero Más grande Con un traje Con un traje Y nos empapamos Frías Y La iglesia Y yo Y no nos vamos a mover No nos vamos a mover Y en la medida Que iba lloviendo Se fue haciendo Un lodazal Y la gente Brincando Y la unción Y la gente Danzando Dios libertando En medio de ese mover Ahí No nos vamos a mover En el maní Se armó un lío Se entran a botellazos A pedra Y nosotros Adorando a Dios Y la botella Iban y venían Y no nos vamos a mover Y Dios se glorificó Ese momento Como que marcó Esa hazaña En la congregación Y como Al mes A los dos meses Mis padres Y todo el mundo Recuerda Ese momento Disculpa O sea Tú me estás diciendo Que ese momento Fue que marcó Tu vida como pastor Ellos te empezaron A ver como un líder Amén La gente dijo Ese es el pastor Que nosotros queremos Independientemente Habían otros líderes Que estaban por encima De mí Porque yo no era Copastor De mi papá Mi papá Tenía copastor X Y Pero la iglesia Me solicitaron Y Al consiguo Hacía Ellos Hacían votación Se reunían Con la iglesia La iglesia La facultad De proponer Estaba con el corazón Roto Porque era mi papá Era mi jefe Era mi amigo Y era Era todo Era mi pastor Yo perdí cuatro figuras Fuerte El mismo día Que a veces Tú puedes perder Tu papá Pero tú tienes Un pastor Tienes tu jefe Tienes tu amigo Pero mi papá Pero mi papá Era esas cuatro figuras Para mí Yo perdí mucho Pero yo entendía Que el momento En que tú tienes Que negarte A ti mismo Que me duele Pero hay una iglesia Que me necesita Hay una madre Que me necesita Mi esposa Me necesita Mis hermanos Me necesitan Y fue un momento De creerle a Dios Y echar a la iglesia Hacia adelante Y gracias al Señor Bendigo al Señor Por eso Porque yo siempre Le pedí a Dios Que cuando mi ministerio Iniciara Me marcara Que fuera algo Trascendental En mi vida Y de verdad Que me marcó Con la muerte De mi padre Fue un proceso Muy difícil Y a qué edad Acontece eso Porque estás hablando De una madurez Extremadamente fuerte A los 27 años Comencé yo a pastorear Oh my God Te hablo Porque es que Tener la fortaleza Y la madurez Para perder Ese círculo Como tú dices Que representaba Tu papá No es nada fácil Para una persona Seguir hacia adelante Y entonces Entrar a pastorear A una iglesia Aún más difícil Sí, sí Teníamos 27 años Para ese entonces Y Pero el Señor En una ocasión Me dijo Yo preparo Al que se va Y preparo A los que quedan Wow Dios no hace Nada al azar Y Cuando te llegan Estos grandes retos A la vida Antes de que llegue Dios primero Va a analizar Y va A ver Si realmente Estás preparado Dios primero Te capacita Antes De enviarte A una batalla Y gracias al Señor Salimos Airosos Siete años Y pico Pastoreando Ahí en Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Betel Primera En calle La Esperanza Siete años Y pico Y gracias a Dios Salimos con buen Testimonio Como dice la palabra Como obrero Aprobado Que no tiene Nada de que avergonzarse Y que hicimos Buen uso De la palabra Pastor ¿Por qué ¿Por qué sales De la iglesia Creo que Imacno Acá en Villamella Comienzas a pastorear Jovencito Tu papá era el pastor Ya duraste Tienes siete años Pastoreando Estás creciendo Tú Tu esposa Te nace tu hija Ahí ¿Qué rompe el lazo? Bueno Hubo un factor Hubieron dos factores En realidad Hubo un factor De salud Hubo un factor De salud Porque Un pastor Maneja mucho estrés Mucho estrés Y llega un momento En que Una iglesia Muy madura Te va A A pasar factura En la salud Una iglesia Una iglesia Que no tiene Madurez Y la madurez Va de acorde A la educación Porque Todos se lo pegamos Al diablo Le echamos la culpa Al diablo Pero hay un tema De educación Y yo les recomiendo A los pastores Que tienen que Invertir tiempo En educar En formar ¿Por qué? Porque Eso desgasta mucho Cuando una iglesia No tiene educación Si tú te fijas A ese tipo De No sé Hay iglesias Que Que por cualquier cosita Están llamando al pastor Están cargando al pastor Entonces el pastor llega Bajo un formato De culto diario De lunes a lunes En servicio Entonces tú De lunes a lunes Cargándote Manejando No tiene descanso Tienes que vivir Resolviendo situaciones Todo eso te va Deteriorando la salud Más Que Se levantan Unos celos ministeriales Más Un tema doctrinal Estricto Cerrado Que te complica Más la existencia Pulán no usó Perecejo no usó Sutanejo se puso Mengano se quitó Entonces Me degasté Mi salud Se vio comprometida Y En ese entonces Mi mamá me dijo Ya yo perdí A mi esposo No quiero perder A un hijo Y Mi esposa Me O sea Porque Fue un momento Muy 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 difícil Y cuando salí Salí Turbado Salí Pero El señor Pasaron Dos meses Cuando ya Estábamos levantando Una nueva iglesia La cual estoy Pastoreando Y Y ya tenemos Ahí cuatro años O sea que en total Tenemos once años Y pico Pastoreando Cuando Cuando tú Hablas de salud Y hablas de que Los pastores Que le dediquen Tiempo A enseñar Me doy cuenta Que no eres El tipo de pastor Que le gusta Gobernar A los miembros Es que yo Yo entiendo Que Que mi función Como pastor Es tratar De aumentar Tus niveles De conciencia Porque al final La decisión La vas a tomar Tú Y al final Las consecuencias La vas a pagar Tú Mi rol Que capacitamos Al miembro De mira Esto es esto Si hace esto Te puede pasar Esto por esto Pero si hace esto Te puede pasar esto Toma una decisión Correcta Y te damos La herramienta Para tú Tomar Una Correcta Decisión O sea Nuestro rol Actual Es formar 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 Educar Porque Porque la medida En que tú Eduques al pueblo En que tú Le des Conocimiento Tú vas a tener A un pueblo Que no se va a dejar Mover Estamos en un tiempo Donde la gente Es muy emocional Estamos en un tiempo Donde Hay mucha Enseñanza En youtube En las redes sociales Tú no Creas una buena base En tus miembros Cualquier viento Cualquier doctrina Errada Lo puede Mover Por ejemplo Yo tuve Un problema Con una enseñanza Que se dio En medio de la pandemia Donde hubo un maestro Que enseñó Que el infierno No existía Entonces Si el infierno No existe Que sentido Tiene Yo estar en la iglesia Y se me Descarrió Un joven Recientemente Fui invitado A un debate Que me dice Queremos escuchar Su posición Con relación Al infierno Si el infierno Existe o no Dije no Pero que eso Se cae de la mata Señor El infierno Existe Pero había otra Persona Que era Otra Exista Que yo creía Que también Iba A plantear La misma Respuesta La misma Respuesta Y me encontré Con que Su respuesta Era que no Que no existía Entonces Me vi en un debate Prácticamente Sin la preparación Adecuada Porque yo no sabía Que iba a debatir Y al final Yo digo Que sentido tiene Si no existe Un infierno La salvación No hay Tú me entiendes Si porque De que te van a salvar Si no hay Una condenación De que te van a salvar Si no hay algo malo Que te puede pasar Entonces Todavía hay que Eso Entonces A mi iglesia Yo me siento Y le digo Si hay un infierno Esto es así 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 Y le doy Una capacitación Pero que pasa Tú no lo enseñas A tus miembros Y fácilmente Cualquiera puede Asumir esa doctrina Y se te pueden perder Tres Así es Porque anteriormente Veíamos que el lobo Podía ser Otro pastor Que te quiera llevar A tu oveja O que esto Pero ya el lobo El lobo Está más cerca Que nunca Así es Porque el lobo Puede cambiar Tu esencia Sí El lobo Se puede meter En una enseñanza Errónea Que cambia Tu esencia Tu nivel De conciencia Y dice No mi pastor No sabe nada Mi pastor Está desfasado Yo voy a empezar A seguir a fulano Y yo me voy a Congregado De la casa Y ahora Iglesias virtuales Y yo voy a mandar Mi ofrenda Virtual Y yo esto Y cuando viene a ver Por una falta De tú no sentarte A educar Tus miembros Alguien te puede Influenciar Tus miembros Cambiar su esencia Así es Pastor ¿Usted cree que Disculpame Él habló De la De la primera Detonante Pero falta La segunda El primer factor Fue la salud Oh sí La primera pregunta Entonces El segundo factor Puedes Lo doctrinal El segundo factor Que te hizo Salir de Iglesia Misionera Asamblea Cristiana En mi casa Entiendo de que Todo lo que soy Todo lo que seré Se lo debo A la formación Que recibe En Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Solamente Tengo palabras De admiración De gratitud Para los líderes Gente que amo Que respeto Usted que tiene la madurez Para entender Lo que Lo que Llega un momento En que Que Quisiera Esto es pecado O esto no ¿Tú me entiendes? Entonces Habían cosas Que para ellos Era pecado Que tal vez Yo no tenía Ese mismo nivel De conciencia Entonces Para yo no Fallarle a ellos Con relación A sus normas Yo mejor Prefería Apartarme Y respetar Lo que ellos Creen Porque hay una Diferencia Entre norma Y doctrina La palabra Doctrina Significa Enseñanza Nosotros Entendemos Que todo lo que Doctrina Tiene que tener Una base Bíblica Fuerte Para tu poder Y la palabra Doctrina Tiene que ver Con aspectos De tu salvación Cosas que Que si tú No la cumples Te pudieran Llevar a perder Tu salvación Pero también Entiendo Lo que existe Que se llama Algo Que se llama Que existe Algo Que se llama Normas Institucionales Por ejemplo Yo creo un concilio Y en el concilio Que yo creo Yo digo Bueno Aquí no se va a entrar Con zapato Al templo Porque de repente Ensucian Y yo no quiero Limpiar tanto Y todo el que llega Se quita los zapatos Y entra sin zapato Pero yo no puedo Asumir De que el que Entre con zapato En iglesia El diablo Se lo va a llevar Exacto Porque en otro lado Entren con zapato Porque son normas Institucionales Exacto Así es Ahí es que cae El grave error Del Goldi De toda esa gente Que ni quiero Ni mencionar Que le llaman Rabacucus Que ellos Le han formado En base a normas Institucionales De su concilio Y ellos Han querido Imponérselo A los demás Y entender De que el que No cumpla Con esa norma El diablo Se lo va a llevar Y no es así O sea La Biblia Habla claramente Con relación A lo que es Sana doctrina Aceptar a Cristo Tiene que haber Una transformación Tiene que vivir En santidad La Biblia dice Procurar la paz Con todos Pues sin paz Y sin santidad Nadie verá al Señor Entonces yo Me pregunto Que paz Puede procurar Una gente Que le llame Perro a todo el mundo Entonces el mismo Versículo Que habla de santidad Habla de procurar La paz con todos Yo tengo que estar En paz con mi vecino Tengo que estar En paz con todo el mundazo Porque sin paz Y sin santidad Son las dos Que exige la Biblia No una Entonces el momento Que yo te digo Perro a ti Yo te gano de enemigo Que paz yo puedo procurar Yo insultándote Así es Entonces la falta De conocimiento Está llevando a la gente A vivir una santidad Ficticia Una santidad Y yo diría Aún la falta de respeto Porque es una falta de respeto El tú llamarle Perro a alguien Que profesa La misma fe que tú Así es Por simplemente Un tema De normas Porque yo no tengo Un botón hasta el cuello Porque yo no tenga Un asunto hasta aquí Y tanto O sea Son cosas Que no tienen Ni siquiera sentido Hablarlas Entonces Llega un momento En que tú dices No entiendo De que Hay cosas Que no son pecados Entonces yo siento Que estoy viviendo En una mentira Eso No es que digo Que es mentira Lo que se hace En los concilios Es en base a mí Por ejemplo Yo como pastor Porque tú te pongo Uno tenis Y yo ponerte Disciplina a ti Yo siento Que estoy haciendo Mal uso De mi poder Entonces Yo digo Dios mío Pero yo me voy a perder Poniéndole una disciplina A una gente Porque se pongo Uno tenis Cuando yo sé Que no es pecado Usar tenis Entonces es una mentira Como tú dices Realmente es una mentira Entonces me vi En una posición En el que yo decía Estoy poniendo a gente En disciplina Por cosas que yo entiendo Que no es pecado Entonces Me sentí En un momento Yo dije Bueno si Cristo viene Me voy a perder Porque es que yo Yo estoy juzgando gente Por cosas que Que no Que no entiendo Que no son pecados Entonces Y en aquel entonces Había una junta De diáconos Que era muy estricta A un punto En que No querían Que la gente Usaran pantalones Jeans Los varones Que fuera Pantalones de tela Que fuera Que no se usara Tenis Que las mujeres Solamente usaran Zapatos cerrados Pero no era algo A nivel conciliar Era algo A nivel local De la iglesia De algunos diáconos Que me presionaban Para instaurar Todo eso Y yo no estaba De acuerdo Antes de que llegó Un punto Que dije No, no voy más No voy más Tengan su llave No pastor El comité Me protegió Me pidió Que no me fuera Tratamos de buscarle La vuelta Pero había un tema También De que yo no me sentía Parte ya Del círculo Del círculo Del movimiento Del concilio Ok Concilio Porque ya yo estaba Como evidenciando Algunas Algunas formas De vestir De ser Como que Chocaban Entonces yo Porque no quería Hacer piedra De tropiezo A lo que ellos creen Que es mi formación Y respeto Es por respeto Yo dije Me voy a apartar Ni siquiera Con intención De pastorear Cuando yo me fui Me fui enfermo Me fui a la casa A tratar de recuperarme Pero Dios me llamó A tiempo completo El pastorado Mi casa No entraba Nada Nadie Fue a llame Nada Nadie me ayudó A lo que yo dije Señor Pero y Me va a dejar morir El Señor Trata conmigo Y me dice Te voy a levantar Nueva vez Para iniciar una obra Digo yo Pero y de donde Estaba yo Sin nada Me dice Un Voy a hablar claramente Me dice Freisis Freisis Frías Que ahora Se está congregando Con nosotros Allá Está iniciando Una iglesia El pastor Me dice Freisis Te quiero invitar A una actividad Para que vayas Y yo le dije Freisis Freisis Tú sabes Yo estoy enfermo Estoy pasando Por un proceso financiero No tengo nada Él me dijo No, no Yo te voy a dar Lo del combustible Dale para allá O para allá La actividad Iba a iniciar A las 7 Pero no sé Por qué La actividad Comenzó A las 5 Cuando Cuando dan Las 7 Ya la actividad Se ha acabado Va entrando El predicador El predicador Se llama Huáscar Liranzo Profeta Y Huáscar Me mira Y me dice Yo venía hablando Con Dios Que como es que La actividad Se acabó Y Él me dio Una palabra Para alguien Y la actividad Es que se acabó Pero es para ti Y ese hombre Sin conocerme Me reveló Todo lo que yo Venía pasando En la iglesia Anterior Y me dice Así te dice Jehová Te voy a dar Todos los equipos Nuevos Te voy a proveer Un local En menos de 15 días Te voy a Restaurar Voy a levantar De ti Una iglesia Y yo por dentro De mi olla Este tipo No sabe Que yo no tenía Ni el combustible Para llegar Y en menos De 15 días Ya nosotros Teníamos el local Donde estábamos Dios movió Gente Que nos cubrieron El pago Del local Dios tocó Personas Que nos Que nos donaron Sillas Dios tocó Gente Que compró Los equipos Dios Dios lo hizo Hay profeta Todavía Hay profeta Guacaliranzo Tiene todo mi respeto Mi admiración Y siempre lo digo Un profeta fino Guacaliranzo Pastor de verdad Que esta hazaña Es digna de De admirar Ya que estamos Conversando entre pastores Porque Conozco el caso De amigos Colegas pastores Que por el Por no iniciar Desde cero Mucho por miedo A que la iglesia No se le va a hacer Ellos tienen Anteriormente Aquellos que somos Viejas guardias Pues Venimos con Esos viejos Rudimentos Aquellas cosas Que entendemos Que O entendíamos Que eran pecados Hoy en día Entendemos que no Pero tengo Con las pastores Que ellos Hicieron esa transición Ya se dieron cuenta De que Aquellos que ellos Corregían Y por disciplina Ya no es Pecado Pero Por el miedo De que No se le vayan Los miembros Por el miedo De iniciar Desde cero No lo hacen Entonces se pasan Su vida Maltratando Y poniendo Carga al pueblo Que el pueblo No puede llevar Corriendo cosas Que ellos saben Que no están mal Simplemente por el miedo O sea No todos los pastores Que conozco No uno Conozco varios Pastores amados Que por eso No lo hacen O sea Pastor Y te atreviste A hacerlo A pesar de En el caso En el caso Nuestro Nosotros tratamos De agotar Un proceso Lo más Transparente Y de buenas Intenciones Porque Dios Honra Cuando ve Que tú lo haces Con un corazón Puro Y noble O sea Nosotros salimos De la iglesia Dejamos todo No nos llevamos Nada Nosotros No requerimos Nada Ni pedimos Nada Ni nos llevamos Gente Ni nos llevamos Equipos Ni nos llevamos Inmobiliario Ni nos llevamos Nada Nosotros Yo cogí La llave Se la entregué Y me monté Mi vehículo Y me fui Porque yo entiendo Que ahí tenía Que seguir Operando Una iglesia Y la iglesia Sigue operando Y para mí Es un privilegio De yo haberle Podido servir Siete años A esa iglesia Y ser parte De la historia De esa iglesia Porque esa historia Nadie la puede borrar Porque ya El trabajo Que nosotros Pudimos hacer Está hecho Ahora Estamos Escribiendo Una nueva historia Ahí en Plaza del Norte Donde estamos Actualmente Durante cuatro años Y tenemos El llamado apostólico Una pregunta Que iba a hacer Antes que entre El apostólico Entonces Tú sales De un concilio Ajá ¿Cómo estás Trabajando ahora? ¿Estás formando Tú Tu propio concilio O estás trabajando Por cobertura? Ya que hablaste El apostólico Ahí para Tengo una cobertura Actualmente Tengo una cobertura Eh Tengo un pastor Mi pastor Juan Núñez En la ciudad De Massachusetts Me ha estado Colaborando Dando la mano Siendo mi cobertura Eh Pero actualmente Estamos en En esa En levantar Pastores Estamos levantando Pastores Y Porque tenemos El tema Del llamado apostólico Y el primer pastor Que estamos apoyando De a Freisi Freisi Frías Vocalpista De De Contracultura Estamos levantando Una obra Ahí en Villaduarte Y sé que el Señor Va a seguir Haciendo Grandes cosas Porque La mayor evidencia Que puede tener Un ser humano De que Dios Lo mandó Es que Humanamente Tú no quieres Hacer Lo que hay que hacer Jonás No quería Nadie quería Moisés no quería Porque es que Esto no es fácil Esto no es fácil A mí me preguntan Por ejemplo ¿Cómo tú sabes Que Dios te mandó A trabajar con el pastor Julio César En el soplo de Dios? Yo le digo La mayor muestra La mayor evidencia Es que yo no quiero Pues yo quisiera Estar en mi casa Con mi esposa Con mi hija Y cuando comienza El trajín Del evento Que hay que buscar 8 millones de pesos Para gastarlo En dos días Y de esos 8 millones De pesos Tú no ve ni uno Y después Tú lo que terminas Muy cansado Agotado Con algunas fotos Que te llenan De satisfacción Pero al final 8 meses 10 meses De desgaste De no ver a mi hija De no dedicarle Tiempo a mi hija Viajando para los pueblos Pasando hambre Durmiendo mal Entonces la gente dice Ay que chulo Soplo de Dios Si, si Pero Eso es sacrificio Y uno lo hace Por obediencia Por el precio Que uno paga espiritualmente Los baldos Los camumbazos El diablo haciéndote la guerra Levantándose de todo Y tú luchando Para buscar dinero Para que la gente Sea edificada Que al final Tú personalmente No ganas nada Con esto Nada Pero solamente Lo hace Por obediencia Esa es la mayor Evidencia De que Dios Te mandó Porque por tú Obedecerle a Él Si tú Nada cambia Tú lo haces Esto se llama Entre pastores Y yo quiero Que usted me diga Unas breves palabras Para usted Para este público Que nos está mirando Que está en su casa Que está en su trabajo Tienen tal vez Una connotación De lo que es El pastorado Pero la realidad Es que nadie sabe De hecho De hecho Nosotros Antes de ser pastores Teníamos una cierta idea Tal vez usted más Porque su papá era pastor Si En mi caso no Y yo Que crecí en la iglesia Desde mi niñez Tenía cierta connotación De lo que era un pastor Cierta noción Pero la realidad Es que no tenía nada Ahora que soy un pastor Veo que era un velo Todo es diferente Para usted Para esa gente ¿Qué es pastor? ¿Qué es ser un pastor? Verdaderamente Para que también Ese público No pueda cambiar Esa noción Que tiene de sus propios pastores También A veces pensamos Estoy largando la pregunta A veces pensamos Que un pastor Es lo que la gente ve En sus iglesias Buena camisa Un buen traje Un buen sermón Y para mi casa La gente entiende Que ese es un pastor Y de vez en cuando Le llama Para contarle un problema Que le pasó Pero ¿Qué es un pastor? Para que la gente Pueda cambiar su noción De un pastor Bueno En mi caso Yo como pastor Trato de ser un padre Un padre Y la iglesia Más que cuatro paredes Y dar un sermón Es Somos una familia Eso es lo que Nos hemos Centrado Mi esposa y yo En los últimos cuatro años De Nosotros ser padres Y la iglesia Ser una gran familia Donde hay muchos hermanos Muchos primos Muchos tíos Mucha abuela Y cuando el culto Se acaba Nos abrazamos Y la gente No se quiere ir De la iglesia Porque El que Necesita una abuelita Encuentra el abrazo De alguien Y ese afecto Y que todo el mundo Se quiere Y nadie se quiere ir Eso Te rompe La brecha De la crítica De la murmuración La gente Quiere compartir La gente Se ama Se busca Un pastor Tiene que oler A ovejas Y la oveja Tiene que oler A pastor Ese afecto De padre Los miembros Míos Se matan Porque yo Coma En su casa Pastor Venga A comer Aquí Pastor No Para la mía O sea Hay un vínculo Lamentablemente Hay miembros Que no quieren Saber De su pastor Lo odian Eso es así Porque Por la misma Estructura De iglesia Oveja Miembro Te golpeo No te busco Te disciplino Las críticas La murmuración A veces Un miembro Critica al pastor El pastor Se siente mal La familia Arremete Defendiendo al pastor Y se vive Una locura En nuestro modelo Nosotros hemos tratado De ser padres Padres Tú sabes Como cuando alguien Está pasando Una situación Difícil Y tú llegas A una clínica O llegas A la situación Y ellos te ven Y ven en ti Como que llegó Esa seguridad Y te abrazan Y se aferran A ti Eso es un pastor La primera persona Que tú piensas En llamar Cuando tienes Un problema Pastor Estoy en la clínica Y tú saliras Porque hay un hijo Tuyo que te necesita Eso es ser pastor Ser un padre Real Porque yo a los miembros De mi iglesia Los miro como Hija De carnal Yo nada más Tengo una sola hija Nayeli De 10 años Y mis miembros Los miro como si fuera Nayeli Y me siento A enseñarles Como si fuera Nayeli Elby Elby es testigo Jueve lo que hacemos Usted quiere predicar Te voy a enseñar A predicar Yo predico De esta manera Ministro De esta manera Cuando tú ministres Cuando tú le pongas La mano Procura esto Ten cuidado Si te pasa esto Y pastor Y esto Si esto es lo otro Pastor voy a viajar Usted tiene a alguien En tal lugar Si tengo tal contacto Porque es un hijo Que estoy enviando Entonces Esa parte Me ha dado Resultado Por relación A la pregunta Que me hiciste De que hay pastores Que quieren hacer El cambio Y saben Y no se atreven Yo entiendo Que hay algo Que se llama Nivel de conciencia Donde Existen Espíritus superiores Hay seres humanos Que tú hablas Con ellos Y tú sabes Que tienen un espíritu Superior Tienen una capacidad Tienen una conexión Muy amplia Que la cabeza Te hace Puff Sin embargo Hay personas Que tienen Un nivel de conciencia Muy pequeñitos Sin intención De minimizar Entonces Si tu nivel De conciencia Dios permitió Que se aperturara Y tú pudiste Entender Que X o Y Cosa No es pecado Y tú sigue Haciendo La práctica Por el que dirán Entonces Tú mismo Estás viviendo Una mentira Y al final La salvación Es individual Ay no Que se me van A ir los miembros Se te van A ir los miembros O tú vas A seguir Viviendo algo Que tú no crees Porque entonces Tú eres un hipócrita Vas a estar disciplinando Cosas que tú sabes Que tú entiendes Que no es pecado Entonces tú estás Viviendo una mentira Se va a perder Me voy a entender Entonces yo sé Yo sé que hay muchos pastores Que están En esa misma Situación Órele a Dios Y Y pídale dirección A Dios Porque el mismo Dios Entonces Que te dio La El discernimiento Para entender Que eso no era pecado Te va a ayudar Con la situación Porque por algo Dios te trajo Esa luz Entonces Este es un tema Muy sensible Porque ahora mismo El que El que es conservador Se puede estar sintiendo mal Porque no estamos Llamando a un libertinaje Independientemente Nosotros usemos X o X cosas Nosotros creemos En la santidad Nosotros no estamos A favor Del libertinaje Nosotros estamos En contra del pecado Nosotros Ayunamos Nos gozamos Cantamos coros Nos vamos en gloria Hablamos en lengua Vamos al monte A orar Nosotros Nosotros hacemos Todo Lo único que entendemos Que es decorar El cuerpo O sea No es pecado O sea Que tú Puedas vestir bonito Echarte un perfume Andar peladito Que si Si te pones un anillo Gloria a Dios Tú me entiendes No le vemos Nada de malo a eso Y hay personas Que Que ahora Lo que andan Es Buscando A recién Porque ya Es una locura O sea Una batola Hasta aquí Extremos Extremos Buscando con una batola Pero hay algo Hay algo Déjame 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 Todos están Lucrando Con este show Así es Porque todos Están bien Montados Y estaban Desbaratados Lo que tú Le llamas Sana doctrina Yo le llamo Búsqueda Porque tú No estás Como tú Estabas Antes Porque lo que tú Estás haciendo Te genera View Y YouTube Te está pagando Porque tú Estás monetizando Tu canal Así es Es muy bueno Hablar de sana Doctrina Cuando lo que tú Haces Para llamar la atención Insultar Y todo Te está lucrando Muy bonito Sana doctrina ¿Por qué no tú No predicas Todo lo que tú Predicas En el parque Enriquillo Como lo hacía Felipe Ciprián Que a Felipe Ciprián Nadie le pagaba View Ni nada Los Los Predicadores De antes Que no había YouTube Ni había Line Ni había Cuarto Ni había De nada Y murieron Todito De cacarao Es muy bonito Hablar de sana Doctrina Cuando la sana Doctrina Te paga bien Es muy bonito Es muy bonito Criticar Unas cosas Pero lo que tú Sabes Que te afecta Dejalo a un lado Se fue la luz Y me preocupa Que hoy en día Voy a Reciar Me preocupa Que hoy en día Tenemos Plataformas Enseñando A los cristianos A hacer brujería Porque hay Testimonios Que no están Edificando Lo que están Enseñando De cómo Se hacen Los trabajos De brujería Y de hechicería Si predícalo El que quiera Aprender a hacer Brujería Nada más Tiene que seguir Para el de canales Cristiano Porque un testimonio Alguien Alguien tiene que decirlo Así es Eso es así Nada más Por generar View Y por generar Cuarto Porque hay una Búsqueda De cuartos Ese canal Pero no Dura Pero no dura Tres horas Ah Está fuerte Tres horas Mirando brujos Hablándote Disparate Que no te Edifican Pero no dura Tres horas Orando Y hay gente Que se sabe Todos los testimonios De toda la brujería Y de toda la hechicería Pero no te sabe Tres versículos De Corintio Eso es así No me van a invitar De nuevo Pero a mí no me importa Este programa es tuyo A mí no me importa Aleluya No de verdad Que nos sentimos Contentos Pastor Por Por estar Con nosotros Candela De verdad que Este segmento Desde pastor A pastor Ha Derribado Mesas Ha Establecido Argumentos Este segmento También está sirviendo De inspiración A otros pastores Que también Estuvieron en la misma Situación del pastor Abraham Y estaban turbados Ya no creen Lo que creían Antes Y no saben Qué hacer Con las iglesias Yo creo que Este es un vivo Ejemplo De que se puede De que el Querer en el poder Y que se puede Reiniciar Y Dios lo está Haciendo Ya el pastor Tiene cuatro años Amén Y una iglesia Ya frondosa Amén Estuvimos allá Y a mí fue una Gran bendición Estar allá Y lo que Dios Está haciendo Con este hombre Con su membresía Con sus hijos Espirituales Es algo Es algo que Es algo que Yo sé Que no iba A pasar allá Y era necesario Yo creo que Hay rompimientos Que son necesarios Pastor Eso hace Hay rupturas Que son necesarias Eso hace Y creo que Dios lo está haciendo Nos sentimos contentos Pastor Que es muy regalado Si quiere agregarle algo Yo creo que No Esto ha estado Poderoso Poderoso Y realmente Los pastores Tienen que entender Que A veces hay cosas Que nosotros No queremos dejar Pero simplemente Es por agradarle A la gente Ni siquiera Es para agradarle A Jesús Entonces Si tú no le vas A agradar a Dios ¿Qué haces En ese camino? ¿Qué haces Haciendo lo que Estás haciendo? Tiene que tomar Tu decisión Una decisión firme Bueno Yo salí Del concilio Iglesia Misionera Asamblea Cristiana También Y ¿Qué es lo que Está pasando? No, no, no Y más está bien Y más está Súper bien Y más está bien Yo era de Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Y Así como dice El pastor Abraham Yo respeto Cada líder Que me tocó En ese tiempo Claro que sí Porque realmente Gente buena Muy buena Y realmente El fundamento Que uno adquiere El que yo adquirí En Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Fue algo muy poderoso Amén Lo único es que también Mi mente Habían cosas Que cuando leía La palabra Chocaban Y no podía Continuar En eso Porque iba a seguir También viviendo Una mentira También yo soy Del tipo De pastor Que no estoy De acuerdo En que un pastor Haga una dictadura Sobre la vida De una persona Usted tiene que Enseñarlo Así como Tú decías Ahorita Tiene que Enseñarlo A que Aprendan A depender Principalmente De Dios Enseñarle La verdad Y que ellos Puedan caminar El mundo Y no tenga Que extraviarse Del camino Porque muchos Pastores Lo que entienden Es como Está el gobierno El gobierno Hay cosas Que no quiere Que se den En la escuela Porque entonces La gente Van a ser Van a empezar A ser Libre Y no es fácil Dirigir o pastorear Gente que sea libre Entonces hay pastores Hay líderes Que quieren tener La gente esclavizado Para poder sacarle El juguito Y hacer de ellos Lo que les dé su gana Y yo no soy De ese tipo De pastor Así que Pero si hacemos Si hacemos Una Una Simple Remembranza Con todo el respeto No merece Gille Ávila Llegó un tiempo Donde Gille decía Que La televisión Era la caja Del diablo Si Y al final Terminó siendo Dueño de un canal De televisión ¿Por qué? Porque aunque Quizás no se retractó Pero los tiempos Cambian ¿Tú me entiendes? Si es En los años 90 En las iglesias Se enseñaba Que el que iba A la universidad Estaba en disciplina Porque le iban A enseñar locura Pero cuál era El temor Que el que iba A la universidad Tenía un conocimiento Que podía rebatir A unos pastores Que no estaban Preparados Exactamente Porque anteriormente Los pastores Los ponía Dios ahí Pero eran pastores Que no sabían leer Ni escribir Y a la hora Que tú tenías Par de miembros Que habían ido A la universidad Y sus niveles De conciencia Eran aperturados Ah que los profesionales No hacen la guerra Y veían La capacitación Como Como una amenaza Una amenaza Y bombardeaba La universidad Por la misma Mediocridad Que existía En ese momento ¿Tú me entiendes? Cuando Hoy en día Se vive todo lo contrario Uno como pastor Vive diciéndole Estudia Apúntate a la universidad Por ahí vienen Las inscripciones Estudia inglés Estudia esto ¿Por qué? Porque a uno Hoy en día Tú tienes que estar Capacitado Para poder subsistir Mira como los tiempos Cambian Anteriormente En los años 90 Eso era una norma No veías televisión No No estudiaba En la universidad Hoy en día Todo el mundo Estudia en la universidad Y tiene televisión Anteriormente Cuando Marco Sweet Comenzó a tocar Batería Y guitarra eléctrica Eso era música Del diablo Lo consideraba Música satánica Hoy en día Yo te pago la iglesia Que no tenga batería Y si no tiene Están el pro templo Para comprar Claro Tú entiendes Entonces los tiempos Van cambiando Había muchísimos pastores Que las redes sociales Son del diablo Que las redes sociales Y cuando entró La pandemia Todito crearon Su grupo de whatsapp Claro Porque si no Iban a perder La membresía Y tú lo veías Que el que no sabía Hacer transmisiones Tuvo que aprender Sí Porque los tiempos Te están dando Una enseñanza Que aunque Dios No cambia Pero los métodos Sí Así es Me voy a entender Entonces Yo respeto Todas las organizaciones Que son Conservadoras Y entiendo Que hay gente Que Dios Lo va a salvar De esa manera Así es No se salga de ahí No se salga de ahí Porque tienen buenos fundamentos Buenas intenciones Y Dios está ahí Y gloria a Dios Aleluya Y santo Ahora bien Habemos gente Que Dios Nos dio Otra asignación Nos dio Otro enfoque Y ores por nosotros También Porque también Hay gente Que entiende Que uno Es que está mal Y al final Yo entiendo Que ni Están más los conservadores Ni estamos más nosotros Gloria a Dios Porque hay diferentes Tipos de cristianos La Biblia dice Que el apóstol Pablo Y Pedro Tuvieron una discusión No pequeña Por temas de salvación Exacto Y ahí en el libro De Hechos capítulo 15 Se habla del gran concilio De Jerusalén Donde ellos tuvieron Que ir Y definir Que vamos a hacer Con los gentiles Como se van a salvar Esta gente Exacto Porque había un grupo Que decía Ellos tienen que guardar Todas las leyes judías Y no No es que ellos No son judíos Ellos nada más Tienen que guardar Cuatro cosas Y se hizo un listado De las cosas Del judaísmo Que nosotros Teníamos que guardar No comer animales Ahogados No comer sangre No adulterio Cosas así Exacto Y se estableció En el libro De Hechos capítulo 15 Porque eso no viene De ahora El problema De la salvación Y de dos tipos De iglesia Y el confrontamiento Los gentiles Los judíos Hoy en día Están quizás Los conservadores Y los que no somos Conservadores Porque tampoco Yo ni me considero Ni frío Ni moderno Porque una falta De respeto Yo ni 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 Tú me entiendes Hay falta de respeto De lado y lado Y que los rabacucu Y entonces De este lado Y que los fríos Los mundanos Los modernos No, 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 no Yo entiendo Que hay personas Que son conservadores Que son estrictos En su forma de vestir Y de ser Y habíamos personas Que no somos Tan conservadores Pero cantamos coro Hablamos lengua Reprendemos al diablo Buscamos a Dios Ayunamos Vigilamos Hacemos silencio No, nosotros no somos Liberales Nada Nosotros tenemos A Dios tragado Amén Lo que pasa es Que de manera diferente Amén Así es Nada Elvis Concluye Concluye Excelente Así que Amados hermanos Gracias de verdad Por estar con nosotros En este Subsegmento Hablemos de Pastor A Pastor Estuvo con nosotros El Pastor Abraham Cruz El Pastor Quedro y Regalado Y Pastor Elvis Olguín Le decimos será Hasta la próxima Una entrega más De La Voz De La Atalaya Bendiciones Amén La Voz de La Atalaya Un programa que nació Del Espíritu Para el Espíritu Para ser bendecido Edificado Y sanado Conéctate con la voz Y escucha Lo que el cielo Está trayendo a la tierra La Voz de La Atalaya